Tenemos en estos momentos más actualización informativa, resulta que en la tercera avenida y calzada San Juan, pues un vehículo atropelló a una persona. Es la información que nos traslada Pablo Morales, gerente de Mixtra, que nos da a conocer esta noticia. Lamentable que se ha registrado en una de las calles de Misco, estamos hablando de la calzada San Juan y tercera avenida, que ya pertenece al municipio de Misco, en donde ya también la Policía Municipal de Tránsito de este sector está colaborando para regular el tránsito vehicular en esa área, tomando en cuenta que han atropellado a esta persona. Ya la Policía Municipal de Tránsito, entonces, realizando todos los trámites correspondientes y llamando también a la Policía Nacional Civil y a los cuerpos de socorro, por supuesto, para darle la atención paramédica y ver si es necesario trasladarla a un centro asistencial. De momento, lo que se conoce, entonces, por parte de Pablo Morales, gerente de Mixtra, es que una persona ha sido atropellada en la tercera avenida, calzada San Juan. Lo que nos indica el Twitter es Policía Municipal de Tránsito apoyando en conjunto con una unidad de emergencia en ese sector. Así que ya lo sabe, si va a conducir por esta área, pues hay cierto congestionamiento porque atropellaron a una persona. Esta es la información. Vamos ahora de inmediato, pues, a la pausa comercial. Regresamos enseguida con todos ustedes.